Siempre decía mi abuelo, que él va a montar a caballo, que él va a montar a caballo, hay que ponerse derecho y la rienda de una mano, el sombrero de la ancha que era bendiclinado. Los bajones bien sobajo, justa altura los tacones y los calzones de rayas, impecable chacetilla limpia, camisa blanca. Y en el pecho una medalla, y a la grupo hermosa moja, un fin de cuerpo la comimos, y ese nos quedó al compás de un vaso suave y tranquilo. Y lo saco por las mañanas, ¿Qué ganas tengo de verlo? ¿Qué ganas tengo de verlo? Una tortura velana, y yo sueño con tenerlo sujetado entre las piernas como una cuna de celos. Como una cuna de celos, una copita de vino, y cuando el sol va cayendo, un cabalgar por el camino, y que el sueño se acatemos. Y en el pecho una medalla, y a la grupo hermosa moja, un fin de cuerpo la comimos, y ese nos quedó al compás de un vaso suave y tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos!